Hola, ¿cómo estás? mi nombre es Camilo Torres y en este vídeo vamos a aprender a leer partituras y vamos a utilizar esta canción muy conocida de una de las bandas más impresionantes de la historia y vamos a mirar aquí qué es lo que nos encontramos rápidamente cuando vemos una partitura fingerstyle de esto lo primero que nos encontramos a continuación es estos símbolos sostenidos esto partitura y tablatura ambas se complementan muy bien y vamos a ver por qué resulta que esto me está diciendo simplemente qué traste y qué cuerda tocar pero no me está diciendo cuánto dura en cambio este y acá arriba si me está diciendo a mí me dijo esto y acá es una corchea 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 entonces ya ti 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 y me está diciendo y esta está incompleta es un compás en anacruza cuando si al principio me están diciendo son cuatro pulsos por cada compás por ejemplo acá hay uno esas dos corcheas dos estas dos corcheas tres estas dos corcheas cuatro pero aquí solamente hay uno y medio que yo cuento hasta dónde hasta el principio uno dos tres pam porque ahí es donde está no sería ese vendría siendo el tercero un dos tres tan 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 cham ti ti pum ti 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 pum un dos tres y la flechita me está diciendo si puedo hacer la cejilla el rasgueo hacia abajo o hacia arriba luego pasamos a la siguiente parte que es lo mismo dos y nos vamos al siguiente renglón aquí que más nos encontramos esta línea de acá esta línea de acá nos está pidiendo que hagamos un efecto es decir que entre el 3 y el 2 hagamos un puló tocamos el 3 y lo deslizamos y lo deslizamos hacia abajo y al final esta vez nos también nos están pidiendo lo mismo ahora sí pasamos al segundo renglón en el segundo renglón nos encontramos con un sol 6 porque 6 porque tiene un mi sol 6 y aquí las figuras musicales están haciendo lo mismo negra o sea ta 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 corcheas o sea ti 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 y aquí está haciendo ta ti 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 y si pensamos en este como un bajo entonces sería pum ti 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 pum ti 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 pum ti 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 pum ti 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 pum ti 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 listo y ahí termina el intro ya terminamos el intro ahora pasamos a la parte de la melodía en la melodía aquí tenemos la melodía principal y tenemos la melodía ya para arreglo instrumental nos quedaría y que estamos viendo en los primeros cuatro son negras negra 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 y aquí si son corcheas ta 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 ti 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 pam ti 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 negra 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 ti 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 pam ta 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 parte seguimos con estos dos compases aquí estamos en también la ya sabemos dónde en la negra 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 ti 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 y aquí corcheas y aquí esto es pull off porque es de una nota aguda a una grave listo otra vez cuatro negras y pasamos a las corcheas este este de acá es el contrario de un pull off porque se viene de una nota grave a una aguda ese sería hammer-on solamente toco el la el si su martillo y el do también lo toco y aquí tengo mi melodía miren que es un acorde de do mayor entonces do mayor y esta melodía es un sol mi do miren que la melodía nos va diciendo cuáles son los acordes esto es un acorde de do mayor entonces es sol do mi sol es la quinta lo puede hacer en la primera cuerda sin ningún problema luego negra 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 y dos corcheas y esto es lo mismo de agudo a grave yo lo arrastro hacia abajo y esto me manda para ahora mira lo que me dice dos puntos hey devuélvase a dónde a donde se los encontró ahorita listo o sea al verso quiere decir que se repite el verso entonces vamos a hacerlo rápido pasamos por el verso vamos a ponerlo pequeño para no parar y nos quedaría algo como siguiente página y se me fue ahora en la segunda repetición en la segunda repetición nos están diciendo ella no se pase a la primera casilla sino que salte hacia la segunda casilla la uno y la dos hacen lo mismo bueno algunos no la ponen esto si la puso está bien y luego si pasamos a esta siguiente que estamos haciendo acá negra dos corcheas dos corcheas dos corcheas negra dos corcheas dos corcheas negra o sea Acogieron Y acá nos pasamos a este Si menor Fíjense que aquí en los números Pequeñitos nos dicen cuáles son los dedos que tenemos Que usar, aquí nos están diciendo Ah, este dedo, hágalo con el dedo uno Tres y cuatro Dedo tres y cuatro Ahí nos salió Todo ese renglón Luego pasamos a la siguiente página Y en esta siguiente página nos encontramos con Negra, negra, cuatro grupos de corcheas Otra vez Si menor Y aquí lo mismo, cuatro negras Seis corcheas Y una negra Y terminamos con esto que es un acorde de D7 Y acá nos están diciendo a la coda ¿Se acuerdan de la coda? Primero nos está diciendo del signo El signo es ese que es una S que les mostré hace rato O sea que nos devolvemos al signo hasta la coda Y la coda y la coda es uno que se parece a este Entonces buscamos el signo El signo está acá y repetimos desde acá hasta que nos encontramos con la coda Entonces tocamos esto, luego seguimos tocando esto Luego buscamos la coda, una coda, repetimos todo esto Aquí hay una coda, entonces llegamos hasta acá y nos dicen acoda Entonces bajamos, seguimos tocando, seguimos hasta que lleguemos a la coda Y acá hay una coda Y al final entonces nos quedaría Negra, dos corcheas Luego dos, dos más corcheas O sea Ta, ti, 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 ti Ta, ti, ti, ta, ti, ti, ti Nos quedaría Se repite el intro Termina simplemente haciendo el inicio Y al final Módulo porque terminó en un acorde mayor Y habíamos dicho que la tonalidad era mi menor Así que bueno, este es un arreglo bien sencillo de esta pieza Espero que lo puedan disfrutar, que lo puedan aprender Ahí tienen para que lo repitan Y lo estudien hasta que les salga Son muchos éxitos con esta canción Es muy bonita Y bueno, ya saben, inscríbanse al programa si quieren aprender todo sobre guitarras Si quieren ir en profundidad sobre estas técnicas fingerstyle Cómo analizar, cómo hacer sus propios arreglos para guitarra Cómo entender cualquier partitura, tablatura Con facilidad, entonces ahí les dejo en la descripción el enlace para que se unan al programa Y ahí tienen todo, todo muy fácil, muy resumido Lecciones muy cortas, muy prácticas también Sobre todo los aspectos de la guitarra Ritmo, melodía, armonía Entrenamiento auditivo, entrenamiento vocal Así que nos vemos en el siguiente Y muchos éxitos, gracias por haber participado de esta